¿Qué es la Escuela Superior de Negocios? Y que obliguen a que la sociedad tenga mejor calidad de vida Y con ello, al mejorar la calidad de vida también se reducen los niveles de inseguridad Se incrementa el Producto Interno Bruto Entonces es una de las soluciones que muchos países han tomado Y que en México es una idea única de concepto, es una idea única de negocio Es una universidad que presenta este concepto de una manera muy interesante Y la verdad es que a los jóvenes el enseñarles desde el principio a emprender La verdad para ellos, primero es diferente Y después es una ventaja competitiva sobre otros esquemas, otras universidades Pero lo importante es eso, que ellos salen con mucho conocimiento Con base en las metodologías necesarias Y esto forzosamente en el corto o mediano plazo Nos ayudará a gestar nuevos empresarios Y salen con esta visión y salen con todo este conocimiento Que como decía yo, es una ventaja competitiva en el mercado Muchísimas gracias 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 Gracias